Estamos en la firma del convenio con la Fundación Real Madrid, un convenio que tiene este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Leganés, gracias al cual decenas de niños y niñas de nuestra localidad pueden hacer deporte jugando al fútbol o al baloncesto en diferentes espacios deportivos de nuestra localidad. Con muchísima ilusión intento transmitir todos los valores de esfuerzo, sacrificio a todos los críos de trabajo en equipo y estar cerca de ellos, que sientan que un futbolista profesional o para muchos un ídolo esté cerca de ellos, que venga a verles, pues creo que para ellos es un estímulo importante para el día a día. Es un proyecto sociodeportivo que tiene como objetivo hacer deporte pero también transmitir valores. ¡Gracias!